Luego de que el presidente del Patronato Prodefensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, José Márquez, comentó que la aplicación de la reforma fiscal está perjudicando la economía de las y los artesanos oaxaqueños, quienes no cuentan con las herramientas y conocimientos necesarios para realizar la facturación electrónica que la Secretaría de Hacienda requiere para facilitar el control de gastos e ingresos, en entrevista para MVM Televisión, el diputado por el Partido Acción Nacional, Sergio Andrés Bello Guerra, expresó que es necesaria la intervención de 200 diputados del PAN para echar abajo la reforma fiscal, la cual fue aprobada por diputados perredistas y priistas. La reforma fiscal es federal, entonces tenemos que trabajar a nivel federal para ir hacia, quitar esa situación. Tú estás diciendo algo que es muy real a la gente que no sabe ni hablar español, pero todavía vámonos más para allá. Tienes que bajarlo a nivel internet, ya hay lugares en Oaxaca que no tienen ni señal, no digamos que no tienen internet, sino que no tienen ni señal. Comentó que anteriormente los integrantes del PAN en el Congreso local presentaron un exhorto al gobierno federal para tomar en cuenta las necesidades de los productores y artesanos que no cuentan con los conocimientos aptos para realizar una factura vía web. En la situación de Oaxaca particularmente lo vea caso por caso, porque las comunidades de Oaxaca son muy distintas a la Generalitat de México. Más aún, hay un proceso dentro de la reforma fiscal que si los productos de azúcar pasan de determinada cantidad de calorías, se genera un impuesto especial. Nosotros tenemos pan artesanal en Oaxaca que se hace con azúcar. Entonces imagínate a nuestros artesanos que además generan nuestro pan artesanal, pues simplemente los van a dejar sin chamba. Por último, el legislador explicó que con la implementación de la reforma fiscal se pierde la identidad de los pueblos, así como las fuentes de empleo en las comunidades indígenas. Sí, por supuesto que se puede. Si nosotros conseguimos el objetivo de tener esos 200 diputados federales, en combinación con algunos otros diputados que no están conformes en esto, pues se saca una nueva iniciativa de ley y modificamos la reforma fiscal. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.